El juego le pertenece al dueño de casa, 11 minutos de tiempo agregado 11 minutos de tiempo agregado, el tiempo adicional Under Armour del partido Amarilla para Bimber en Colo Colo Y claro, va a sufrir estos 11 minutos restantes Este espacio que va a dejar Colo Colo en pos de ir el resultado Aquí vemos la falta No hay nada que recolcharle a Bimber, tiene que hacerlo para evitar Que justamente tuviese claridades Me refiero a Cuevas para habilitar a un Sanpelli que se estaba buscando espacio Se fue Thompson, Jordi en Colo Colo con la 24 al terreno de juego Con la 26, Matías Moy, el cambio real es seguros, el último del cacique Se fue Jordi Thompson a la cancha Matías Moy A jugar por la derecha, Moy abierto al sector derecho Bousat abierto a la izquierda Parra jugando, enganchado Delante de los dos volantes de contención y el doble nuevo 3-4-1-2, se mantiene en ese esquema 11 minutos más entonces Ya se quemó uno de esos minutitos Una eternidad, ¿no? Un partido eso Es una larga, casi Cuidado que viene a buscar otra vez Colo Colo Acá está Bousat Persigue Nieto A llegar Gil Espera Venegas en el área Cuidado con ese centro de un pizarro más atrás Alcá está la Católica Contra San Pedro y la infracción que sanciona González Habrá tiro libre para el equipo de Núñez Y me acuerdo las palabras de San Pedro Y no, en la entrevista que tuvo con nuestro compañero Jorge Cubillo Que dijo, ahí necesitamos ganar No importa la forma No importa respetar estilo Claro, uno se queda mirando el sistema Que hizo Católica, no es lo que nos representa Pensar al hincha Pero el resultado es más que efectivo Con una estadística contundente de Vich Un tiro largo Un tiro largo Bueno, me tocó hacer el partido de Católica contra Magallanes Y tampoco tuvo un gran partido Así que fue justamente el turno Veranich Salida larga arriba para buscar al capitán a San Pedro Y en el duelo con Pimberg Grita Quinteros una y otra vez Que Matías Moya vaya bien abierto a la derecha Porque se estaba centralizando Lo manda a la derecha abierto Cerraba Nieto Acá estaba Rovira echándola arriba Atención a la pelea Venía Aravena Le ganaba Falcón desde atrás También Saldivia Atención que empuja Colo-Colo A toda máquina Ahora el equipo de Quinteros Con Parra que se cambió de costado Movió para Moya Puede caer el centro De Matías Moya Siempre Moya Falta en lo que No, no, no se cobró Ah, no Lo ofenteja Cueva Que se nos salga la ventana Para mí hubo falta Sí Le toca la pierna Cueva Quizá nuestro director Tiene las imágenes No ese director Otra Para ver si A ver Hay un toque Pero Creo que el árbitro ganó No ha Es una falta Como para cobrar Peranich Ahí están ocho minutos En el estadio monumental Las órdenes Los gestos de Pavés Que vayan todos arriba Saliendo Colo-Colo Con mucha velocidad Ya está en campo Universidad Católica Viene a marcar Bayron Nieto Acá está buscando Boussat Este es el argentino Lex Vélez Este es Boussat Otra vez Movió por la izquierda Empuja Colo-Colo Intenta Gil Tras solo la pide Falcón Ante Pavés Siempre Gil Este es Leo Gil Atención profundizando Mira la marca González Rebotor el 5 de la Católica Largo rechazo De Bayron Nieto El que domina es Brian Cortés Movió para Esteban Pavés El primero en salir Ahora viene por la banda izquierda Bimberg Nuevamente la va a pedir por acá El capitán Esteban Este es Pavés A su derecha Esperaba Falcón solo Prefiere adelantar líneas Con Gil Cuidado con el centro Intentaba Venegas Quedó con problemas En el piso Parot Se tiene que poner de pie Cuidado con el intento De Colo-Colo No va a Piranich Dentro del arco Queda tumbado Parot Algún roce Con Leandro Venegas Otra vez Todo se detiene En la cancha De Macul Sí, una apuesta Que da un bote Bien alto Favoreciendo justamente A Piranich No tiene nada Alfonso Se levanta ahí Ahí lo vemos Nada importante Lo que pasa con el mismo Embión que venían en la carrera Los dos Hacia dentro del arco Y aprovechando un poquito También Un segundo Es una buena ganancia Dispo Parot Salida de Piranich Acá lo busca Sanpedri Atención con Aravena Queda poco tiempo Para votar En el T-Sports Punto CL O código QR Se coge a la figura Al poder Perdón Experto Isi De este partido Acá está buscando Saldivia Ahora Parra Tomaba Saavedra Saldivia Mano el pase del uruguayo Y a Sanpedri A cubrir aquella pelota Ahí lateral Tiene que ir Colo Colo Con Parra Momentos De suspenso En el cierre del partido Crecer eléctrico Al final Lo busca Colo Colo Atención Con la cobertura De Cuevas Habrá tiro de esquina Habrá córner Desde el rincón Junto al banderín Va a mover Colo Colo Y va Moya primero Se la van a ceder ahora A Leonardo Gil Con 10 La Católica Expulsado Cajal Májer Cinco minutos Lo que resta Para el término del partido Fuerte el centro Dos cabezazos En el área ¡Gol! 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 De Leandro De Venegas Que lo grita al mundo Se lo dedica Alguien en la tribuna Está ahí El estadio monumental Y lo estaba perdido Para el cacique Que con dos golpes Ahí En el área Tras el tiro La esquina Cuando le queda Mancita Cuando le queda Chanchita Venegas No tiene otra cosa Que fusilara a Peranich Las cosas Subo uno Y queda tiempo Venegas Y el empate Para Colo Colo En ese Corner Uno de los pocos Que tiró Colo Colo Al área Queda habilitando San Pedro Y en esa acción Solo Absolutamente Solo Después de la pelota Que baja en el segundo Palo Binder Dos Dos cabezazos En el área Y una posibilidad Para Venegas Totalmente habilitado Decía Bilardo Dos cabezazos Es gol Y la falta de costumbre De estar en la última línea De San Pedro Y que no sale Sale toda su defensa Menos él Habilita No hay ningún inconveniente Para que Venegas Se quede con este gol Y le dé En estos últimos minutos Un suspenso muy especial A un partido Que no fue lo mejor Pero sí muy intenso Es el sexto gol De Leandro Venegas En el torneo Hay a María también Para Aravena Venegas no marcaba Desde el Superclásico Contra la U Empató a Palacio Se da ese registro El goleador de Colo Colo En el torneo De primera división Acá está Se anotó la La amarilla Para Aravena La cuarta La quinta Contando Cosa imagen En la Católica Acá está Saavedra Quedan menos de cuatro minutos Para que termine el partido Quiere algo más Con los colos Apura Brian Cortés Para que la Católica Espera por acá Wimberg Quiere dar vuelta El equipo de Quinteros Busca Boussat Atención Con el avance De Wimberg Lo viene a marcar Por allá Rovira Serie de pases Borde del área Se tiene que poner de pie Boussat Acá viene a cooperar En defensa La lucha de Falcón Con Sanpedri Intenta el uruguayo El mano a mano El cuerpo a cuerpo Con Sanpedri Hay muchos roces Entre el uruguayo Y el argentino Me parece que cobró A favor de Colo Colo Será tiro libre Será para el cacique Con los salvos Con la pelota En su poder Está el Leó Gil Y van todos Y van todos A buscar el centro Se metió Falcón En esa acción Como para recuperar La pelota Y le da Otra posibilidad De pelota Tenía Colo Colo Y qué suspenso ¿No? Porque la falta existe No hay ningún tipo de duda Están pidiendo Sobra gente Miren Por el lado derecho De Colo Colo Atacan tres Acá viene Gil Para buscar a Leandro Benigas Se sumó al ataque También Damián Pizarro Cuidado con ese pase De Peranich Para buscar a Aravena Aravena que va A apretar ahora A Brian Cortés Dejará pasar Buscará el saque de fondo Brian Cortés Saque de fondo Para el cacique La gente ya entrega Su voto Peranich Tiene uno De parte del público Daniel Arrieta El suyo Está difícil Pero me quedo Con Pablo Parra En Colo Colo Uno Peranich Otro Parra Jorge Peranich Tiene dos Peranich Uno Parra Antes estaba Si lo votamos Acá arriba Acá está Boussac Boussac El toque más atrás Espera Saldivia Se nos acaba el partido En un minuto y medio Saldivia Saldivia Uy la perdió Cuidado que viene la carga Atención Que sale corriendo A perderse la Católica Puede buscar el triunfo El equipo de San Carlos De Apoquindo Saldivia que no hace muy lento El cambio es por la banda derecha Se diluye todo Yo voy a votar por Peranich Coincido Peranich Me sumo Parra Parra Avanza ahora Gil Otra vez Pablo Parra Levanta centro Bayron Nieto Cuidado que le queda Boussac Sacará la zurda Prefiere el pase para Falcón Está el triunfo Está los rebotes La pelota que se va Sobre la portería De Peranich En que estuvo Falcón En que estuvo Boussac Tiro de esquina Corner 40 segundos Y sacaba el partido Qué mal manejó La contra Saavedra Que tenía Alternativas de pase Hacia la izquierda Para Cuevas Hacia la derecha San Pedri Y se quedó corto En esa acción Y provocó La última Que tiene Colo Colo Hay tiro de esquina A mover el cacique Va Gil Prácticamente todo Colo Colo Vestido en el área De la católica Atento Peranich Atención con el centro Gol Gol De Damián De Pizarro Que se adelantó A todos Metió la cabeza Apreta la lucha Del título En la tabla De posiciones Ya sé que este estadio Se transforma En una olla a presión En un hervidero En la última Del partido El disparo El primer palo Del tiro de esquina De Gil Apareció Damián Que se había ido Se había un centavo Pero ahí estaba Para decir que Colo Colo Le gana a la católica Por 2 a 1 Que queda 4 puntos De los líderes Y que Colo Colo Está en la lucha Por el título Damián Pizarro 2 para Colo Colo 1 para la católica 2 pelotas detenidas Y 12 goles Que le da A Colo Colo Había jugado siempre por abajo Nunca había intentado El centro largo Bueno el anterior Fue largo Gol de Colo Colo Este fue corto Anticipo de Damián Pizarro Y 2 a 1 Y como va a doler Ese balón Que no pudo sostener Saavedra Que tenía Todas estas posibilidades Que nombramos antes Y además de tenerla De que pase el tiempo Colo Colo Se pone en ventaja De buena forma Mereció ganar Durante todo el partido Tuvo que sufrir Como normalmente Lo hace Colo Colo Y se queda aparentemente Con este resultado Señoras y señores Ha ganado Colo Colo Por 2 goles a 1 Sobre el final Cuando no quedaba nada En la pelota La última La que le regaló El destino A ese tiro de esquina Con cuanta emoción En el rostro Damián Pizarro Que es el encargado De hacer Festejar a los hinchas Acá en Macul Ahí lío en la cancha Hay festejo En las tribunas Colo Colo Queda 4 puntos De Guachipato Y de Cobresal Se enciende En la lucha En la zona alta De la tabla De posiciones Y el festejo Es popular Con estos 40 mil Que llegaron Hoy día a Macul Ganó Colo Colos Por 2 a 1 Abrió la cuenta A la vena Empató Venegas Con tiempo de adición Y cuando se acababa El partido Damián Pizarro Le dio El triunfo Al cacique Y se están quejando Justamente ahí Por los 11 minutos Que González Dio a este partido La verdad que no sé Si son justificados o no Pero hubo muchos parates Leo Lobecidas Se están jugando poco Se está haciendo Mucho tiempo De hecho Hubo una expulsión Por ese tiempo perdido Mientras vemos Algunos A ver Vichica Una pregunta Solamente para Para ir a buscar El entrevistado Cambiamos figura Del partido o no Sigue Peranich Perfecto Ahí está Peranich Que ha sido escogido Como el jugador Experto Vise de este partido Vamos contigo A la cancha Muchachos